Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el uno de las más con Diablo 3. Vamos a hablar acerca de actualizaciones del RPP, ¿sí? Ustedes ya saben, hoy es 17 de marzo, esto quiere decir que hace una semana que llevamos justamente el RPP activo. Por lo tanto, al cabo de una semana, el día de hoy, Blizzard ha publicado actualizaciones acerca de lo que ya habían hecho, ¿sí? Acerca de lo que ya está actualmente disponible en el RPP para jugar. Como verán aquí, justamente las notas de los desarrolladores del día 17 de marzo, que es hoy, y dice que estos cambios están, digamos, están destinados para poder llegar, para poder, digamos, cumplir con ese feedback, ¿no? Con esa devolución por parte de la comunidad, para poder darle un poquito más, ¿no? De caos, un poquito más de color, como podemos decirle quizás, a esas pesadillas, ¿no? De los ecos, que son los que ingresamos, ¿no? Básicamente la mecánica de temporada, de la temporada 26 que vamos a tener. Bueno, básicamente para poder darle ahí otro color a eso. ¿Y de qué se trata? Bueno, acá nos dicen justamente las actualizaciones que le van a hacer. Ahora, por ejemplo, aparecen monstruos raros. Ustedes ya vieron y ya lo habíamos visto que simplemente aparecían bichitos, aparecen bichos sin más. Y cada tanto aparecía un raro que era un clon sombrío tuyo, nada más. Bueno, ahora aparecen bichos raros también. Meteoros van a caer del cielo, así, sin más, ¿eh? Meteoritos caen del cielo. Bueno, máquinas infernales también van a aparecer. Que pueden, este... Bueno, lunáticos ir explotando y demás. Ojo, jefes de falla aparecen ahora también. Bien, jefes de falla. Esto puede estar muy complicado realmente porque te pueden romper la cara. ¿Qué más tenemos? Incrementa la frecuencia con la cual los monstruos aparecen. Esto quiere decir que no podés hacerte el vivo, como vimos que estuvimos haciendo quizás yo también los primeros niveles, ¿no? Que podés correr de un lado para el otro. Bueno, si ahora van a salir más monstruos, eso no es muy viable porque se te va a llenar enseguida la barra roja. Y por lo tanto vas a perder entonces la oportunidad de seguir subiendo niveles. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Bien, esto es lo que yo les dije. Miren ustedes. Actualizaron que el clon sombrío, la explosión se refleje con más área de efecto. Bueno, ok. ¿Qué más tenemos? Bien. Esto es cuando se termina, ¿no? Los ecos de las pesadillas. Este lugar al que vas, la mecánica de la temporada 26. Resulta que cuando se termina tenés como 15, 20 segunditos nomás. Bueno, ahora lo extendieron a un minuto, ¿no? Para que puedas salir e identificar los objetos tranquilo. Sin necesidad de andar a las apuradas ni nada que se le parezca. Sobre todo si te quedó algo tirado después de la recompensa. Algunas esquirlas de sangre o lo que sea. Vas a poder tener un poquito más de tiempo al menos. ¿Qué más tenemos? Incrementó la posibilidad de que esto pueda ser... Miren qué bueno. Ojito con esto, claro. Ahora no el tope dejó de la gema que te van a dar por completar la ronda, ¿no? Ahí en los ecos de las pesadillas ya el tope dejó de ser 100. Ahora es 125. Puede llegar a ser hasta 125, ¿no? La gema, el nivel 125, esto es buenísimo realmente. Para mí por lo menos me parece que es espectacular. Sobre todo por una cuestión del objetivo principal y el único uso que se le da a esta gema que te dan como recompensa en los ecos de las pesadillas es Caldezan. Por lo tanto, 125 va a ser mejor, ¿sí? Más Caldezan, sin más. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ahora los monstruos ya no pueden ser congelados, aturdidos, enraizados o incluso empujados hacia atrás. Ojito con esto. Ya no los podés congelar a todos los bichos. Por lo tanto, por ejemplo, si estás jugando con un mago, con la nova de frío, ¿no? Congelando a los enemigos para poder hacer tiempo y demorar, eso ya no va más. Me parece que lo que quieren es acortar. Que la gente no llegue a esas rondas de 400 y demás que estuvimos viendo que la gente llegó. Bien. Y aquí básicamente lo único que hacen es que arreglaron. Un error que causaba que justamente, ¿no? El pilón de electrificado no hiciera el daño que tenía que estar haciendo, básicamente. Así que, bien, arreglaron. Eso con respecto entonces a la mecánica, ¿no? Exclusivamente con la mecánica estos son los arreglos que hicieron con respecto a eso. Sigamos hacia abajo a ver qué más cambiaron. A ver, con respecto a la falla superior, nosotros ya hemos visto. Sacaron un par de mapas de las cosas. Hicieron rotación de bichos y demás. Y a su vez, cuando vos estás jugando una falla superior, si salís antes de tiempo, podés cerrarla. Sin necesidad de tener que cerrar la partida y volver a abrirla, ¿no? Esto era algo, para mí, importantísimo también. Así que ahora vamos a ver qué más. Bien. Bueno. Ahora te incrementa un poquito más la progresión de la barra de la falla superior. Según qué monstruos matás, te van a dar más progresión de barra. Esto está bastante bien porque hay algunos bichos que cuesta mucho más matarlos. Y no se ve tan reflejado en la recompensa que te dan la barra de progreso de la falla superior. Así que eso está bastante bueno. ¿Qué más tenemos? En adición, incrementan entonces también la progresión por los chamanes caídos, el chaman conjurador, el chaman... Perdón. El chaman caído. El chaman... El caído conjurador. El profeta caído. Y el mago de fuego, también caído. Ok. ¿Qué más tenemos? Añadiré un efecto nuevo, visual, cuando ingresás a la falla superior. Ok. Esto es medio extraño, pero bueno. Está bien. Y a su vez actualizaron para que sea más pronunciada. Bueno. Estos son cuestiones visuales. Cuestiones de la UI, de la user interface, de la interfaz del usuario. Cositas que se ven bien en pantalla. Así que bueno, aquí continuaron un poquito para... Esto me parece que está muy bien. Esto primero acá, a mí me parece que es algo a destacar. El hecho de que vos a veces estás matando algunos bichos que te cuestan mucho más que matar otros bichos más pequeños en la falla superior. Y de igual manera no ves recompensado eso en la barra de progresión. Esto también, ojito, porque puede ser también un buff. ¿No? Estamos hablando de algo que potencia aún más, por ejemplo, mecánicas y personajes que se benefician matando los típicos trash killers. Que se le llaman que justamente no se concentran en matar a élites, sino que se concentran en matar los bichitos blancos, los bichitos comunes. Si ahora estos bichitos nos van a dar más y mejor progresión en la barra de las fallas superiores. Entonces, ojito con esto que quizás estemos hablando de otro meta, ¿no? Quizás no es para tanto, capaz es un poquito, pero habrá que probarlo, habrá que testearlo y ver qué tal y cómo influye, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Ojito, mirá los cambios a Raecor, menos mal que no llegué a grabar todavía el video, cosa de que podamos traer el Raecor más actualizado posible, ¿no? Eso es muy importante. A ver, Raecor, la bonificación de 6 piezas, ¿sí? Los otros lo dejan así como lo habían puesto, pero ahora las 6 piezas dice que golpear a los enemigos con la carga furiosa, como ya lo teníamos, pero ahora también se agrega el hecho que si los golpeás también con él arrojar arma. Atención con esto, arrojar arma es un arma primaria del bárbaro que genera furia, ¿sí? Así como está el frenesí, así como está el porrazo, está también el arrojar arma. Bueno, ahora también, no solo es con la carga furiosa, sino que también de lejos podés conseguir las cargas de Raecor. Esto es importantísimo. Buenísimo, buenísimo, bien, ¿qué más? Y a su vez ahora lo que dice es que este efecto... Bien, esto ya lo habíamos visto, pero bueno, quizás lo redactan de otra manera, pero básicamente es lo mismo. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, ojito con esto. A ver, una de las mecánicas muy importantes que tiene ahora mismo Raecor con el tema de la lanza ancestral es el hecho de que cuanto más furia tenés, más daño haces. Entonces, este agregado, para mí, es impresionante. Porque estamos hablando de que si vos cuanto más furia tenés, más daño haces, porque más furia gastás. Y en cuanto más furia gastás, más daño haces, porque así es como escala la habilidad en sí. Esto ahora es brutal, porque tu furia generada puede seguir de largo, más allá de tu límite, un 200 más de furia. Esto es bestial. Repito, me encantó este cambio y es buenísimo esto, porque te va a dar muchísimo más daño. Sobre todo el primer golpe que vas a meter es brutal, porque hay veces que generás mucha más furia de la que tenés. Y entonces ahora la podés gastar y te ves beneficiado gracias a eso. Buenísimo, ¿qué más tenemos? Bien. Bueno, esto es tremendo también. A ver, ahora la lanza ancestral también recupera furia, eso lo habíamos visto. Basado en la distancia, ¿no? En la cual vos estás golpeando al enemigo, pero a su vez ahora reinicia tu tope de furia al máximo. Esto es brutal, porque, a ver, me gasto toda la furia, golpeo y puedo volver a golpear. Esto es tremendo. Es tremendo el combo que estamos metiendo acá, ¿eh? Y por acá tenemos también, bueno, quieren que juguemos, ¿no? Con el arrojar arma, pareciera que quieren que juguemos con el arrojar arma, porque aumenta entonces la velocidad de ataque un 200% del arrojar arma. Acá lo tenemos. Bueno, habrá que probarlo con arrojar arma. Yo la verdad que no lo juego con arrojar arma, porque en realidad las cargas y demás las generamos con la carga furiosa. Entonces no necesito el arrojar arma, porque el daño en sí viene por parte de la lanza ancestral. Entonces, ¿para qué querría yo utilizar el lanzar arma? Si bien lo están bufando y demás, no llega a escalar para nada. Pero ahora pareciera que nos están dando más cositas para que juguemos con el lanzar arma. Quizás le demos una oportunidad y lo probemos. ¿Por qué no? Y acá una vez más, ¿no? La actualización del día de hoy dice que añadieron cosas adicionales al arrojar arma para darle a los jugadores más opciones a la hora de jugar las builds. Así que bueno, eso es un poquito para que alcancemos nuevos niveles de furia, ¿no? Esto, bueno, hay un poquito de juego de palabras, pero justamente, ¿no? Si podemos sobrepasar la furia acumulada para luego gastar toda esa furia acumulada en un solo golpe extremadamente fuerte, está muy pero que muy bien eso. Bien, ¿qué más tenemos por acá? A ver, al cruzado lo dejan igual, ¿eh? Al cruzado no le están tocando nada, menos mal, porque ya grabé el cruzado de espinas y no sé si lo volverá a jugar. Y después, ¿qué más tenemos por acá? Al monje. El monje no lo probé en el RPP, no tengo ningún interés en probarlo porque en realidad me parece que sigue estando extremadamente fuerte. Obviamente no va a ser lo mismo, ya lo estuvimos conversando eso, pero no lo he probado en el RPP, no tengo ningún interés. Voy a seguir probando al Bardoro Raekor. Pero de igual manera vamos a ver un poquito de esto, a ver qué es lo que dice ahora. Ahora, todos los aliados místicos que salgan de INAH, del conjunto de 6 piezas, ahora tienen su duración refrescada con cada ataque. Ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto. Bien, ¿qué más tenemos? El aliado místico de fuego, ¿no? Los pequeños, ahora tienen passability. Y según la nota que dicen ellos aquí, entonces es que hicieron mejoras a los aliados místicos que podrían ser un poquito más fluido el gameplay. No, porque sabemos muy bien que a veces lo que tienen los aliados místicos es que se trancan un poquito, que le pegan a cualquier cosa, que se trancan en algunas paredes, que no te siguen. El gameplay no es quizás tan fluido como podría ser quizás con otras builds o en otros aspectos. Bien, y bueno, eso más o menos por ahí es los cambios que han hecho. Bien, lo más rescatable quizás sea, por supuesto, lo del bárbaro Raekor, que le sigan metiendo mano al bárbaro Raekor para mí es buenísimo, porque es algo que, es una mecánica nueva, no viene a reemplazar lo que ya funciona. Porque páramos va a seguir siendo mejor, salvajes va a seguir siendo mejor que Raekor. Raekor, la mejor variante ahora mismo para el bárbaro es el Lord Martillo de los Ancestros. Entonces, esto quiere decir que no viene a reemplazar eso, sino que es un agregado, es una manera nueva de jugar al bárbaro, una manera que no teníamos. Y ese es el punto a favor. No necesariamente tiene que llegar y estar rotísimo y ser la mejor variante y todo lo demás. No, es una nueva manera de jugar al bárbaro. Para mí eso ya es más que suficiente como para que nosotros digamos, bien, por lo menos Raekor ahora es viable porque está un poquito mejor y a su vez es única la manera que tiene de jugar. Y eso para mí está muy bien. Y luego, por supuesto, que me gustaron mucho los cambios sobre todo a esto. A la nueva mecánica de temporada, que por supuesto que los vamos a estar probando estos cambios el día de mañana, viernes. Si dan los tiempos, por supuesto, en el directo del día de mañana. Así que vamos a estar probando, por supuesto, todos estos cambios a la mecánica de temporada del día de mañana en el directo, muy probablemente. Bueno, de momento lo dejo para acá. Para no extenderme mucho más, me encantaron los cambios nuevos que se vienen. Siguen metiéndole mano, se siguen preocupando. Y esto quiere decir que no se olvidaron ni se van a olvidar jamás, me parece a mí de Diablo 3. Me parece que el hecho de que le sigan metiendo mano ha pasado solamente una semana desde el RPP y ya hicieron cambios. Esto es muy buenas noticias para nosotros realmente. Así que bueno, lo dejo por acá, gente, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Le dan me gusta y suscríbete, lo compártelo, me dejan en un comentario. Y nos veremos en el próximo video, ¿sí? Hasta la próxima. ¡Salute!